¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hum! No hay un ratón aquí. No hay un ratón. No hay un ratón. No hay un ratón. Así que mostramos a esos malditos reales hijos que realmente está en control. No hay un ratón. No hay un ratón. Ya está configurado. Este game fixe es muy nudo. Ahora vamos que vamos. Un ratón. Un ratón. Un ratón. Y ahora. Parece que... Así que... Un ratón. Un ratón. Un ratón. Un ratón. Un ratón. ¡Suscríbete! 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 E vamos que vamos. Estos já foram. O que era isto? De armas. Veja o jogo está muito bem feito. Realmente. Vamos que vamos. Não se esqueça do like pessoal. Um boozito. Ajusta, 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 ajusta. Andada, andada, é isso que era fácil. outpere, 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 outpere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah está personalizado! Espera aí... Deixamos só aqui ver... Deixamos só ver aqui o V5 de ligado semelhar. ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¿Qué es lo que hiciste? ¡Sacana! ¡Bandito, pá! Se triste, pá! ¿Dónde está ali atrás? ¡No, no! ¡No, no! ¡Nos estamos en ataque! ¡Incruders en el interior! ¡Los maten! ¡Qué diablos! ¡Es una división! ¡Y así? ¡Masen maten! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesitas necesidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ya está vamos que vamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luz a fallar en los próximos testimonios Oye Quiero que Vamos que vamos Costa da parede, tonto Costa da barracas, da merda, da barracas Os gráficos de até que são maneirinhos Não são no jogo Curta, o carro curta Não deve ser assim tão fácil Digo eu Digo eu, não é? Ocelada Digo eu 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 A me dizem Digo eu Viver a ¡Dalea! Es que ya no hay que hacer esto, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vai te ferrar, Manuel! ¡Ah! ¡Cara! Está fácil. Está fácil. Só un bocadinho. Acha. Acha. Esco faré protección. Voltei, voltei, pessoal. Desculpem lá. Tengo que dar aqui uma sirinha rápida. Vamos a matar estes gajos, vá. Filhos de uma vaca, vá. Mas no sofá seja. Vamos lá. Ah! 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 I can't miss. You're finished. Get away from me! Ah! 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 Immediate medical assistance needed. AHHH Agent, deceased. AHHH ¿Qué es esta? ¿Qué es esta que yo consigo? Cuando es mi hija es otra, no consigo grabar suscogado, no consigo grabar suscogado, no consigo grabar suscogado, esto aquí es siempre un pé de vento. Ya da puta, pá! O gajo te da no aqui a tirar paciencia. Muy fácil. Si, ¿qué es lo que hay Dann? H situation si... las armas de un gajo no da para escolher Espera ai Armas Surge Super Hum Vamos aqui com esta a ver se a coisa score melhor Score melhor Se não As tramadas Vamos lá ¡Suscríbete! 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 ¿Se debe pasar todos los días de Natal? No. ¿Dónde estás, panoleiro? Portable electrónico detectado. Sacana, pá. Filha da puta. Filha da puta, dos carros de treta. Sacana, filha da puta, ¿para qué? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Vá, vá, vá! Vá brincar comigo que eu quero. Olhe-me isso agora. Este é um vídeo um bocado longo. Desculpem lá, mas... Queria ver se acabava esta missão. Está fácil. Uh-huh, uh-huh. Ah, ok. Isto é da barraca. Hmm... Estou a gostar deste. Vá, vá, vá. Pega-me! Vá! Vá! Ele não tinha que morrer aqui. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. 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 ¡Soy de ahí, Zé! ¡Qué mierda por esto! ¡Oxa! Que da puta que anda a acionar esta mierda que fui un gajo aquí encima ¡Está atrás aquí! Es una vaca leiteira. No sé, bebé. Vamos pensar que... ...está para nadá-la. No sé! No sé! No sé! Fácil! No sé! No sé! No sé! ¡Suscríbete! 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 No sé si están a gustar de los capítulos de la división, prefiero hacer así la estrella, vean la jugatina en la misma y fiquen engracados en la misma, creo que. Ahora voy a descargar un poco, todo juego está engracado, no pensaba que el juego fue así, hasta la jugabilidad es muy buena, pero también es un i3, un i3, un i5, pero es la tercera generación, ya no es top de línea, pero ya da para el gasto, da para ver bien el juego, da para jugar, creo que es un juego interesante, quien pueda comprar, compro, compro hasta día 1, como tengo desconto, compro para Epic Games, estaba con desconto con talón de 10 euros, fico en 4 euros y tal, de eso fica más en cuenta, quien pueda comprar, compre, que es un buen juego. Es show de bala, como dice Chewbacca, show de bala. Voy a esperar que carregue más un bocadinho, no se esqueçam de like, de partilhar, que es siempre muy bueno. Está cargando, piso la opción para no andarmos ahí, del camino para atrás y para frente, así lo carrega directo, creo que es más fácil. Creo que el juego está muy bien hecho. Esta misión hoy fue un poco tribulada, que estaba difícil, estaba difícil, pero a gente lo conseguimos. A gente lo conseguimos. Ahí estamos nosotros. Estamos en la Casa Branca. Estamos en la Casa Branca. Espero que tenham gostado de la nuestra gameplay de hoy. Ya saben. Beijos y abrazos. Dizete a ellos, pá. E até a próxima. E boas festas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. ¡Gracias!